Mi nombre es Jessica Acevedo y soy también moderadora del IGBM. Les voy a presentar en esta oportunidad a Mara Mesías. Ella es estudiante pregrado de biología en Colombia con un especial interés en la astrobiología. Ella se dedica activamente a la divulgación científica buscando democratizar el acceso al conocimiento científico y poder promover la participación de las mujeres en el campo. Como es co-líder del grupo Femiciencia, trabaja por la equidad del género en la ciencia. Además, es miembra del Instituto de Astrobiología de Colombia y fundadora del grupo Huella Mamalia. Enfocada en la divulgación de mamíferos colombianos, como tallerista científica en el suroriente colombiano, busca inspirar vocaciones científicas desde temprana edad, creando espacios seguros de aprendizaje accesible para niños y jóvenes de la región. Súper interesante, Mara, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y, pues, bueno, en este momento mi charla se titula Arte y Juego como herramientas para la divulgación científica. Entonces, bueno, ya me habían presentado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mara Selda Mesías y me dedico en forma como de pasión realmente a la divulgación científica. ¿Por qué arte y por qué juego? Porque estas son herramientas que nos permiten no solamente hacer divulgación científica, sino acercar a los niños y a los jóvenes, a nuestro público, a la ciencia y generar, pues, vocaciones científicas, que ellos vean que la ciencia es posible, que la ciencia es accesible y que se puede hacer desde nuestro territorio, y en este caso, pues, Colombia. Bueno, entonces, comencemos por entender por qué es relevante tener otras alternativas más allá de simplemente ponerme a hablar y a charlar. Bien, hay varios estudios. Estos a veces dependen según la población, según el lugar en donde se hizo el estudio, la demografía, pero en forma resumida, los niños de 3 a 5 años tienen una retención de información, o sea, se quedan prestando atención a un ponente o a una persona que está dando una charla de 10 a 30 minutos. Esto siempre y cuando la charla les parezca interesante. Si el niño no se siente conectado, no se siente escuchado y demás, pues, el niño prácticamente va a durar menos de 10 minutos, o sea, hay menos de 5 minutos prestando atención. En los niños de 6 a 12 años, que son los que más o menos yo he trabajado o con los que más trabajo, su atención cuando algo les interesa bastante es de 30 minutos, a veces 40 minutos. Y en los adolescentes, pues, ellos ya pueden como tener un poco más de... eso, de retener un poco más su concentración en este lugar y son de 30 minutos a una hora. Entonces, vamos a comenzar explicando qué es el arte. Bueno, también hay bastantes conceptos de lo que es arte. Yo lo decidí como resumir en esto de una manifestación mediante la cual se interpreta lo real o se plasma el imaginado. Desde hace mucho tiempo, el ser humano, pues, ha intentado utilizar el arte, la pintura, la música, la poesía y demás expresiones como una forma de dejar escrito o dejar palpable lo que está sucediendo, ya sea real o lo que está pudiendo imaginar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que miramos es una pintura antigua en la que se está intentando representar a unos pintores en este momento. Entonces, como menciono, prácticamente el arte es una forma de plasmar nuestros sentimientos, nuestras perspectivas, lo que conocemos o incluso aquello que logramos imaginar. Ahora bien, ¿qué es el juego? También hay varios conceptos, pero me voy a ir con este que es como un poquito armado y resumido. Que el juego es un medio por el cual se comprende el mundo y no solamente se comprende cómo funciona el mundo, sino cómo yo, como persona que hace parte de ese mundo, puedo llegar a interactuar con él. Generalmente, podemos retomar algunos juegos de nuestra infancia, por ejemplo, lo que hacíamos las cocinaditas, jugar, por ejemplo, a la familia, simular que somos, por ejemplo, médicos y demás. Entonces, los juegos lo que nos permiten es mostrar también lo que tenemos como concepción del mundo, pero a su vez también nos permite como entender cómo movernos en este lugar, nos permite visualizarnos a nosotros. Y a decir verdad, el juego es una buena forma en la que nosotros como personas podemos entender nuestros intereses. Entonces, habrán chicos que les gusten, por ejemplo, jugar, digamos, con cohetes espaciales, les puede intentar gustar jugar a cosas más complejas, como por ejemplo el ajedrez, pero son unas formas en las que nosotros también podemos entender qué es aquello que nos gusta, qué es aquello que nos motiva, qué nos emociona, qué son las cosas que no nos llaman tanto la atención. Ahora bien, ¿por qué quiero hablar sobre el arte y el juego? Porque en lo que yo he visto en mi camino de divulgación científica, la parte de la imaginación y la creatividad tienen un poder literalmente gigantesco. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, como les mencioné, el juego y el arte son una forma de plasmar nuestro mundo, ¿no? Entonces, en la parte del arte, pues más o menos intenta mirar, el niño o la persona que está pintando está haciendo, en este caso, pues como lo que pueden simular montañas, un arco iris y demás. Obviamente, no lo hace súper perfecto, no lo está copiando al pie de la letra, no lo está haciendo como lo haría quizás un pintor profesional. Sin embargo, lo que sí nos está mostrando es ese análisis que hizo de la imagen, de ese análisis que hizo del momento, y está de alguna forma, desde sus capacidades también motoras, intentando plasmar eso. ¿Y qué pasa con respecto al juego? Como dije, es una forma en la que podemos simular cosas. Entonces, en este caso, pues estas chicas están construyendo lo que podría ser como una montaña, y obviamente, vuelvo a decir, no es algo tan perfecto, pero lo que sí nos deja ver es cómo esto está siendo trasladado, porque seguramente están construyendo un edificio, una casa, algún tipo de estructura que, pues, ellas conozcan. Listo. Entonces, ahora, respecto a esto, yo cuando comencé a hacer divulgación científica, mi papá siempre me contaba un cuento, que yo no sé si lo conocen, no sé si se lo inventó él o demás, pero es el dibujo del pescado, y es algo que a mí, él me lo cuenta desde que soy pequeñita, y es una buena interpretación, y lo voy a contar en ese momento. Entonces, lo que él nos decía, pues, a mí y a mi hermana, ambas hacemos como algo similar a divulgación, ella es licenciada, se va directamente en la parte de profesora, yo soy un poco más de ciencia a ciencia, por la biología, pero lo que él nos decía siempre era como de, bueno, Entonces, había un profesor que les pidía a sus estudiantes que dibujen un pescado. Entonces, estos niños, pues, nada, agarran colores, agarran el color amarillo, azul, rosado, colores, pues, muy extravagantes, ¿cierto? Y lo que intentan es cómo dibujar un pescado, de pronto, de cómo han visto, que otras personas lo dibujan, de pronto, cómo lo han visto en la televisión, y demás. Pero, ¿qué pasa? Que este conocimiento no siempre está tan arraigado, porque como uno no está todo el día mirando pescados, pues tiene una imagen leve, una imagen como cercana, pero no es algo tan realista. Entonces, bueno, el profesor les dice, bueno, dibujen su pescado, háganlo aquí, y después los llevó, después de realizar los pescaditos que habían dibujado en primera instancia, los llevó como tal a pescar. Entonces, el profesor les hace pescar, les hace revisar cómo es este pescado, cómo se mira, que detallen cada parte, y después de haber hecho esto con los estudiantes, se da cuenta, y les vuelvo a pedir que dibujen, se da cuenta que los estudiantes, no solamente hicieron una forma más realista, sino que le agregaron escamas, le agregaron la parte de los ojos, la boca, branquias, y demás. Entonces, vuelvo a decir, no sé si este cuento él se lo inventó, o si realmente existe, pero es algo que a mí me queda como muy, muy arraigado. Y eso, entonces, es como, creo que es una buena interpretación, de cómo los niños y las personas en general, intentan quizás como plasmar sus conocimientos, pero siempre es necesario como volver a darles esta explicación, hacerlos acercarse a la ciencia, hacerlos acercarse a esto, para que su conocimiento sea realmente directo, que sea pues relacionado con lo que está pasando en la realidad, y pues también que puedan tener esta experiencia. Entonces, bajo este cuento que mi papá a día de hoy me lo sigue repitiendo, cada vez que haga un proyecto, y me lo cuenta y me lo cuenta una y otra vez, creo que se ha regado en mí, y es también como la base de lo que yo hago. Entonces, bueno, en este punto yo sé que hacer divulgación científica, a veces puede ser de que voy a dar una charla, voy a hacer un taller, me llamaron por allá que les explique sobre murciélagos, que les explique sobre plantas, lo que sea. Muchas veces, a pesar de que hacemos divulgación científica, y a pesar de que hacemos que incluso el lenguaje sea más accesible, siento que puede olvidarse de la verdadera razón por la que estamos ahí, entonces yo siempre que hago esto, cuando voy a hacer un taller, me pregunto a mí misma, ¿cuál es el objetivo por el que lo estoy haciendo? O sea, ¿qué quiero? Que ellos aprendan sobre un tema, que aprendan un concepto, que tengan la habilidad, que tengan la experiencia, ¿qué es lo que yo quiero conseguir con esto? Y ahora bien, ya sé cuál es mi objetivo, ya sé lo que quiero conseguir, y ya conozco un poco a mi público. Entonces, yo misma digo, ¿qué actividades son las más adecuadas? En mi caso, yo tengo un repositorio de actividades, bueno, trabajo siempre con niños, no he trabajado con adultos, siento que es un poco más fácil con los niños, porque son más libres. Eso. Entonces, bueno, en este caso, ahí lo coloqué, yo tuve que dar unos talleres en un colegio, y estas niñas eran de quinto de primaria acá en Colombia, que son como 10, 12 años aproximadamente. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué yo fui a hablar con ellas? Porque lo que querían los docentes era que yo les hiciera un acercamiento a la parte de la conservación, que les enseñara sobre roles del ecosistema, de los seres vivos y demás. Entonces, yo les empecé a hablar, yo tengo talleres de insectos, de ranas y de murciélagos, son casi lo mismo, pero pues, también un poquitico, en cuanto a materiales, es exactamente lo mismo. Entonces, les empecé a hablar, les empecé a preguntar qué sabían sobre la parte de insectos, sobre mariposas, que quizás están como más relacionadas, la parte de la metamorfosis, con ese mismo idea, me fui hacia la parte de las ranas, y qué sabían sobre ellos, si habían visto ranacuajos y demás. A mí lo que me gusta es como realmente hablarles, o sea, no como decirles, es esto, 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 sino que, ¿qué tú sabes? ¿A ti qué te llama la atención? Incluso, hay veces en las que el público es demasiado tímido, es un poco introvertido, y está en ti más o menos identificar ciertas reacciones, entonces quizás haces algún tipo de comentario y ves que los niños sonríen o hacen mala cara y demás, entonces según esa reacción que te está dando tu público, es más fácil direccionar las cosas. Entonces, mientras yo les hablaba a las chicas sobre estos temas, pues veía que estaban emocionadas, o sea, me contaban sobre lo que sabían, que en su casa se habían encontrado una rana, que les gustaban las orugas, que tocaron una oruga y se salió una roncha y demás cosas, pero cuando yo les empecé a hablar sobre murciélagos, vi que estaban completamente emocionadas, porque la concepción de los murciélagos casi siempre es de que un murciélago chupa sangre y mata personas o que es un vampiro. Yo he trabajado con murciélagos, tengo investigaciones con murciélagos, entonces yo, mi misión en ese punto fue dije, listo, reconozco que aquí quizás hay como un problema que es, bueno, no es un problema, pero hay como una dificultad respecto a una concepción que se tiene, que podría ser relativamente peligrosa para la biodiversidad, entonces les empecé a decir como que, bueno, los murciélagos no siempre consumen sangre, o sea, hay unos que sí, pero la mayoría consumen enéctar, frutos, otros consumen insectos, usan ecolocalización y empecé como a mencionarles, haciéndoles dibujos, gráficas, incluso imitando el sonido de los murciélagos y mire que las chicas estaban súper emocionadas porque fue como un concepto nuevo que les había llegado pues a ellas, de que siempre dicen vampiros y murciélagos chupan sangre, murciélagos de enfermedades, incluso me mencionaban lo del COVID, de que los murciélagos estaban mal y que tenían que ser medio extintos por lo del COVID, entonces yo dije como que no, realmente no funciona tan así, veámoslo un poco de forma más, más acá, o sea, más científica, un poco más biológica y desde el lado también del respeto hacia los murciélagos, entonces ¿qué sucede? que yo me di cuenta que ellas estaban más interesadas en los murciélagos y decidí personalizar el taller que yo tenía para esa ocasión específicamente con murciélagos, no sé si alcanzan a ver, espero que sí, pero por ejemplo aquí más o menos se miran son murciélagos de papel que ellas pueden personalizar, mi idea cuál era en ese momento, que entendieran la parte de biodiversidad de murciélagos, cuál es el rol ecológico de los murciélagos en el entorno y que quizás tuvieran una idea más positiva, entonces les permití ver y ellas también imaginar cómo se ven los murciélagos, entonces los murciélagos que hacen ecolocalización, cómo necesitan tirar pues sonidos, la onda de sonido para que rebote y saber en dónde está su presa, pues tienen orejas más largas, entonces si tú quieres hacer un murciélago insectívoro, vas a hacerle las orejas mucho más largas, que tú quieres hacer un murciélago frugívoro que se alimenta de frutos, entonces para que este murciélago pueda acceder a los frutos y saber dónde se encuentran, pues los va a oler, para sentir el dulzor, entonces para que pueda olerlo mejor va a tener la nariz un poco más grande, entonces si quieres que tu murciélago sea frugívoro, le vas a dibujar una nariz mucho más grande, y pues si quieres que tu murciélago sea hematófago que consume sangre, pues le harás unos colmillos más grandes para que puedan pues de pronto insertarlos en la vaca y yo les expliqué, realmente los murciélagos no atacan personas y fue como un gran proceso de desarrollar esa idea que los murciélagos no son peligrosos, entonces le dije, bueno, las opciones de murciélagos son estas y cada una según el que le interesó más, según el que les gustaría conocer, dibujaron ciertos murciélagos, yo tengo algo y es que no me gusta, de hecho voy a hablar un poquito más después de eso, y es que no me gusta limitar, si se dan cuenta que hay murciélagos rosados y murciélagos azules, sé que esos colores no son de los murciélagos, sé que no existen murciélagos de esos tonos, pero mi intención, vuelvo a decir, no era explicarles a las niñas de qué color son los murciélagos, sino más bien el rol de los murciélagos y que supieran más o menos los tipos que existen, entonces también según el objetivo que tú tengas, puedes personalizar tu charla, hacerla como más cercana y más amena y no siempre, creo que sí, o bueno, no siempre como dañates la ilusión, entonces, como les había mencionado y se había medio mencionado, a mí me gusta la astrobiología, que tiene varias definiciones, pero de forma como sencilla se podría decir que es la vida fuera de la Tierra, ¿ok? Entonces, yo generalmente hago divulgación científica también de astrobiología y lo que me gusta hacer es siempre tener como en dónde me estoy metiendo, o sea, en qué, con qué gente estoy trabajando, qué percepción tienen estas personas y estos niños, entonces yo les hice dibujar como que cómo sería un extraterrestre y cómo serían los planetas que son distintos a la Tierra. Entonces, aquí podemos ver que pues en la parte superior una niña dibujó que los planetas más allá de la Tierra, por ejemplo, Plutón o los demás, llovían frambuesas. Es una percepción que vuelvo a decir, yo les pedí que literalmente imaginaran, entonces, cuando tú pides eso, como que también tienes que aceptar que van a haber respuestas un poco extrañas y que no tengan tanto sentido, pero precisamente esa es la idea, o sea, como que su mente sea libre por un momento y que tú también sepas con qué estás trabajando, o sea, qué percepciones tienen las personas qué ideas tienen y de dónde las obtienen. Entonces, aquí alguien me ha dicho como que los marcianos, hay marcianos y viven en Marte, llegan a Marte, se van de Marte y demás. Aquí creo que esto era sobre la luna, un marciano verde en la luna. Aquí una chica dijo que los extraterrestres serían como los humanos, pero inmortales, que existiría, por ejemplo, un planeta que sería completamente azul y vuelvo a decir, nuestro rol en este punto no es como decirles estás mal, eso no existe más porque realmente en la astrobiología no sabemos cómo se miran estos seres dado el caso que existen, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Que tú haces como una reflexión de dónde tienen esos conceptos. Entonces, para mí, lo más lógico que siempre suele haber es que la gente piensa que los marcianos son verdes, con una gran cabeza, un cuerpo delgado y súper altos, porque es como la idea que nos vende la televisión, incluso los documentales de Discovery Channel lo solían hacer hace un tiempo. También, por ejemplo, acá tengo AET, que es como este marcianito estrella que todo el mundo conoce, en mi caso fue mi infancia, siempre miraba esa película, este es uno de los alienígenas que aparece en Los Hombres de Negro y este de aquí que es mi marciano favorito, bueno, extraterrestre favorito, que es CJ7, que es de una película asiática que se llama CJ7, me parece súper, súper tierno y es como un cacharrito, es muy lindo, entonces, es como eso, entender a las chicas y a las personas de dónde viene ese concepto que tú tienes, o sea, no se trata de decirles, no, lo que estás ahí está mal, sino que bueno, qué es lo que tienes, qué es lo que conoces y más o menos con eso trabajar, no puedo simplemente llegar a decirles, haz esto, 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 o empieza a pensar esto, sino que en lo que yo me he dedicado y en lo que he trabajado ha sido primero entender de dónde sale tu percepción, de dónde la tienes y no decirte inmediatamente que está mal, sino que decirte como que quizás un poco más realista sea esto, ¿no? Entonces como que siempre ser un espacio seguro, siempre hacerlo con comunicación asertiva y no llegar a la primera y decir, estás mal, así no es, porque pues también los niños lo ven a uno como científico y dicen como que, o sea, un científico me regañó y también como que pueden llegar a tener este cierto, cierto rechazo hacia la ciencia, entonces, o sea, no se trata de censurar ideas, no se trata de decirles, estás mal, sino que realmente hacer un espacio seguro donde puedan dejar su imaginación libre, donde puedan explicarme a mí qué es lo que piensan, porque lo piensan, qué les gustaría trabajar incluso y eso, entonces que puedan percibir la ciencia como algo divertido, como algo amable, emocionante y algo también cercano. Listo, entonces paso con esto de acá, ese es un taller que, bueno, son dos talleres que yo llevé a cabo hace como más o menos un año y se les pregunto qué ven en la imagen ustedes que me dirían, yo creo que lo más lógico porque de hecho mi mamá cuando lo vio me lo dijo, dijo eso es un desastre, o sea, eso es un desorden, está todo manchado, las niñas se mancharon, están las mesas manchadas, el piso sucio, harina por todos lados, manos pegajosas, pintura, cualquier persona que mira esto dice, o sea, es un desastre y literalmente es como que te vas a ganar un regaño. Aquí se alcanza a ver un poco sobre, pues que sí, que incluso la pintura está fuera del lienzo que debería estar, pero bueno, ¿qué es lo que yo veo? Sí, si es un desastre, lo voy a admitir, sé que está desordenado, sé que se mira un poco sucio y sí, la verdad costó mucho también limpiarlo para ser sincera, pero yo no me fijo tanto en esto de que se ensució, de que ya se manchó algo, obviamente yo cuando voy a hacer esos talleres yo tengo ya más o menos pensado con cronograma y les digo a los papás y les digo como que bueno, vamos a manejar esto, sus niños tienen que tener ropa cómoda, aquí casi no tienen ropa cómoda, pero aquí sí, entonces en el segundo taller sí me hicieron caso, en el primer taller no me hicieron caso. ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, en esta primera actividad mi idea era utilizar la parte como artística y de juego para enseñarles primero que todo cómo funciona la gravedad, cómo funcionan un poco las ondas, porque la idea era que hubiera un péndulo que estuvieran lanzando la pintura y pues hicieran como estas figuras y además, ¿qué pasa si tú combinas colores? Entonces acá se alcanza a ver una nena que está combinando colores, yo les di los colores primarios y los chicos empezaron como a mezclar, entonces amarillo con azul que me da y amarillo con rojo que pasa, ¿qué pasa si mezclo morado con naranja, por ejemplo? Entonces la idea era precisamente eso, que los niños aprendieran a veces una cosa, más de una cosa, pero que pudieran divertirse, que no fuese como, bueno, es que me toca estar aquí, bueno, me mandaron a este lugar, ¿qué hago? Sino que algo como divertido que ellos puedan jugar, que puedan divertirse y al mismo tiempo aprender. Entonces estoy segurísima que al menos alguien ahora con esta actividad sabe que es da amarillo más azul, entonces creo que es como una buena oportunidad para permitirles explorar, para permitirles acercarse a ello, a la ciencia, a la diversión prácticamente. A veces la ciencia se ve como algo súper complejo de que, y yo lo veía así, para ser sincera, lo veía como algo de Estados Unidos, Asia, Europa, pero Colombia, en Colombia no hay ciencia, o sea, la ciencia es para gente súper inteligente, súper preparada, yo jamás voy a ser científica, entonces es como eso, quizás la ciencia está más cerca de nosotros de lo que creemos. Y en el caso de acá, lo que estaba haciendo era aprovechar, esa harina de trigo, lo que estaba haciendo era aprovechar el gluten para poder generar una masilla elástica con la que pudieran generar figuras. Entonces, sí, lo acepto, creo que es realista decir que hay un desastre, hay un desorden, que están sucios, que las niñas después de eso se ensuciaron aún más, pero creo que también es necesario aceptar y ver que realmente fue una actividad didáctica que les permitió explorar, tener motricidad, mejorar sus habilidades, incluso sociales, porque algo bueno que tiene el juego es precisamente eso, que no simplemente se trata de, por ejemplo, en un examen o en el colegio es como, bueno, responder una pregunta, hacer lo que me toca hacer, memorizar, pero en el caso del juego lo que te permite es precisamente hablar con las personas, divertirte por un momento, también un poco relajarse, entonces creo que es una buena oportunidad también, más allá de que tuvimos que limpiar, bueno, que tuve que limpiar muchísimo y pasar traperos muchas veces y barrer, creo que lo relevante de esto es lo que los niños se llevan y lo que ellos aprenden. Bueno, otro tipo de juego que hice también relacionado con la parte de astrobiología fue un juego de rally científico, prácticamente lo que hice pues acá más o menos se puede ver di tarjetas a las niñas y les dije que dibujasen un superhéroe, un animal, una característica y demás y lo que simulamos fue una guerra intergaláctica entonces donde donde la galaxia A y la galaxia B estaban intentando ganar territorio, colonizar a la otra galaxia y en este caso pues lo que tenían en las tarjetas eran sus guerreros, eran aquellas herramientas o condiciones atmosféricas, elementos y demás que pudieran ayudar a defender su territorio, su galaxia, entonces en este caso pues tengo que mencionar algo y es que estaba trabajando con niñas como de unos 15, 16 años, yo trabajo más que todo con niñas, más que niñas y niños, no sé por qué, eso es como cosas de la vida, sale así, no sé por qué, pero bueno, en este caso estas niñas estaban ahí un poco obligadas, o sea, no querían estar ahí, lo cual se entiende y eran cinco chicas y estaban como yo no quiero, o sea, qué vergüenza hacer eso, no me gusta y yo dije como que o sea, está bien, no me gusta jamás, jamás me ha gustado obligar a la gente, entonces dije, bueno, hagamos los dos equipos, estas cinco chicas salen de, pues no participan en este caso, pero van a, al final de cuentas, estar jugando porque las puse como juezas, entonces también es un poquito sobre analizar a tu público, analizar qué le interesa, qué no le interesa, si de pronto nadie hubiese prestado atención o ganas de hacer este juego, pues obviamente no lo hubiese hecho, yo lo hice medio a solicitud de las chicas porque como que querían jugar un ratico, entonces dije, bueno, hagamos esto de un rally científico de guerras intergalácticas. Listo, ahora bien, vuelvo a decir la parte del juego y el arte, lo que permite es que los niños y las personas se vean a sí mismos como científicos en el futuro, les permite saber más o menos qué es lo que hace un científico, qué actividades se van a realizar y demás. Entonces, en primer lugar, aquí lo que se mira es como una extracción de ADN, los ADN están un poco extraños, los primeros talleres que yo realicé de esto fue ADN de tomate utilizando sal, jabón, alcohol, el tomate, ¿no? Y servilletas como papel filtro. Pasa que esta actividad les gusta mucho, o sea, es algo que está muy bien recibido, les parece interesante, divertido y demás, entonces, pues, es una actividad que casi siempre repito y un día se me ocurrió decirles hagamos esta actividad pero ustedes traen el alimento que quieran. Entonces, no recuerdo muy bien pero aquí había, sin estimar, piñas, naranjas, manzanas, peras y yo ya tenía un poco estandarizado el proceso y fue algo extraño, esa vez me pasó algo muy muy raro y divertido que fue que dos chicas habían tomado tomate de árbol, no sé si alguien conoce lo que es tomate de árbol, que es como un tomate redondito naranja y es para jugo y es como medio ácido, medio, sí, medio ácido. Sucede que dos niñas tenían esos tomates y cuando le colocaron la mezcla de jabón y sal a una de las chicas se le hizo una explosión, o sea, literalmente se hizo efe presente y salió volando todo el contenido del vaso. Nunca me había pasado porque realmente nunca había trabajado tomate de árbol, pero fue interesante y extraño porque solamente a una de las dos chicas le pasó eso, a la otra chica lo supermezcló y nunca le sucedió nada, entonces fue como, me quedé pensando un poco sobre eso y obviamente me preguntaron de por qué fue y yo le dije realmente pues no sé porque no, nunca me había pasado, debería consultarlo, debería revisar esa parte bien, pero bueno, como tal a las chicas lo que les llama la atención es que prácticamente les prometes algo y realmente se cumple lo que les prometes, entonces yo les dije, bueno, en esta imagen casi que no se alcanza a ver y nunca he tomado una foto buena de cómo se mira porque con mi cámara no se mira muy bien, pero en la zona de arriba se hace como una nubecita blanca como, sí, como un poquito espumosita más o menos, entonces tú les explicas a las niñas todo el fundamento, o sea, qué es el ADN, cómo se extrae, cuál es el papel de la sal, cuál es el papel del jabón, qué es lo que sucede, las micelas y demás, les explicas a las chicas y les dices, el resultado final va a ser tal, que en este caso es como ver la nube de ADN en la parte superior, aquí más o menos se mira, pero se mira muy bien, eso, entonces al final pues las chicas de que pasa el proceso, ya el alcohol actúa y se empieza a separar el ADN, pues se empiezan a ver la nubecita y se emocionan bastante, respecto a esto, yo recuerdo que una vez se lo comenté a una amiga de la carrera y ella me dijo, o sea, ¿para qué haces eso? No es como que ese ADN te vaya a servir para secuenciarlo, o sea, ese ADN está recontaminado, está súper dañado, no te sirve para nada, entonces yo dije, es que mi idea con ese taller no es extraer ADN para secuenciar o para analizar, mi idea con ese taller es que literalmente las chicas tengan un proceso, o sea, puedan verse a sí mismas como científicas y que entiendan el fundamento, obviamente si yo quisiera secuenciar ese ADN, pues tendría que hacer un proceso realista, o sea, no utilizando sal de cocina, utilizando quizás el método fenolcloroformo y demás, entonces vuelvo a decir, aquí se trata mucho del objetivo, obviamente si mi objetivo fuese secuenciar o hacer algún tipo de análisis genómico, esto no sirve porque sí sé que está muy contaminado, pero mi misión en este punto era precisamente eso, que las chicas hagan el taller, que se diviertan, que aprendan de las cosas y puedan visualizar un poquito sobre este proceso de laboratorio, más o menos, aunque esto no es un laboratorio en sí. Listo, ahora otra cosa que yo coloco en mis charlas principalmente son ayudas audiovisuales, ¿esto con qué fin? Pues con el fin de que las charlas sean un poco más amenas, esto me pasó hace como más o menos un mes, tal vez más de un mes, tuve que dar una charla con más de 400 chicos, eran chicos, adolescentes, edades más o menos de unos 15 años, y uno en esa edad realmente no presta mucha atención, está generalmente con los amigos, charlando, entonces manejar grupos así es un poco difícil, porque a pesar de que yo intenté interactuar y le diga, oye mira, tú que conoces, que te llama la atención, que te gusta, alguna vez escuchaste sobre los murciélagos y demás, pues los chicos que seguramente tengan la atención de los de la primera fila, pero ya de la cuarta, quinta para atrás, no me van a prestar atención. Entonces una forma de llamar su atención y mantenerlos concentrados es que yo decidí pues más o menos utilizar las ayudas audiovisuales, tanto video como audio. Entonces yo he trabajado con murciélagos como el que está ahí, toda la brasilianzis y justamente en ecolocalización. Entonces lo que yo hago generalmente es que coloco el sonido del murciélago, de hecho, tengo aquí una carpeta de los audios nomás, para irlos colocando según la necesidad. Entonces de pronto veo que están haciendo mucho ruido y demás, les coloco el audio. Entonces por ejemplo en este caso voy a reproducir el de murciélagos, que es. Entonces, espero que se haya escuchado. ¿Qué sucede con esto? Que obviamente, digo, voy a presentar un audio de cómo es el sonido de ecolocalización de los murciélagos. ¿Qué van a hacer los chicos? Obviamente no les queda otra que hacer silencio para poder escuchar este audio. Entonces es una buena forma de mantener el grupo en silencio y también concentrado porque eso sea en qué momento me va a presentar un video, en qué momento me va a presentar un audio. También tengo, por ejemplo, audios de dinosaurios, porque sí. Mara, no se escucha. Tienes que activar el audio cuando pones compartir pantalla, le pones activar el audio. no estaba compartiendo de la pantalla, sino que lo estaba compartiendo desde mi celular que tengo ahí pues toda la carpeta. Ah, no, entonces no, no se escucha. ¿No? Bueno. De pronto tienes el micrófono con esto del sonido, que edita otros sonidos, entonces por eso. Bueno, lo entiendo. Bueno, pero más o menos es como la idea, siempre cargo audios en mi celular, más que en el documento porque siempre pasa, o sea, es como normal que no se reclusca en la pantalla y cuando uno comparte pantalla, problemas de PowerPoint a veces también. Entonces, bueno, lo que yo presento es eso, por ejemplo, el sonido de las ranitas. Esta es una ranita que en teoría hicimos una investigación, se supone que es una nueva especie en la población de Tumaco en Colombia y también les presento como los audios o videos y demás para que los chicos se sientan sintonizados de que no solamente me está hablando de una rana, sino que literalmente estoy viendo la rana en específico. Entonces, es como una buena forma también de, vuelvo a decir, mantener su atención y hacerlos que sientan esto como algo cercano y algo que está pasando ahí, que está sucediendo y pues que ellos pueden también hacer parte. Listo. Y ahora bien, respecto a oportunidades, yo generalmente siempre que hay como una charla de divulgación o una oportunidad de hablar sobre estos temas, principalmente de astrobiología, yo siempre la tomo. en este caso coloqué un stand que fue bastante interesante porque las mesas de la feria de ciencias eran muy grandes, pero no sé, a mí me dieron una mesa chiquitica y pues ahí tuve, literalmente sacrifiqué uno de los componentes del stand, pero creo que al final de cuentas salió bien. Entonces, vuelvo a mencionar, mi interés es la astrobiología, entonces tenía como esta parte de aquí, específicamente de astrobiología, y la parte de acá sobre la evolución de la vida en la Tierra. Entonces tenía temas como visuales de la Tierra primitiva, como se veía esta, la teoría de endosimbiótica, también como para mostrar los cambios, la parte de la metamorfosis de las ranas, cómo se cambió a nivel ecológico y pues evolutivo las manos de los murciélagos para que pasaran de ser manos a ser alas, y la evolución de la ballena pues que era un animal terrestre y pasó a ser un animal acuático. Y bueno, como parte de la astrobiología pues coloqué lo que vendría siendo el Marte primitivo hace millones de años, que se cree que tenía agua. Este es el asteroide Ryugu que tenía, que se encontró que tenía Uracilo en su contenido y pues aquí coloqué una imagen de E.T. ¿Cuál era otra de mis intenciones con esto? Era, aquí medio se alcanza a ver, preguntarles cómo luce un extraterrestre, cómo creen ellos que se mire es un extraterrestre. Entonces pedí también que dibujen un alien y les tenía como aquí la opción de que dibujen pues en el papelito para después ser pegado, y cada niño que participaba le daban un dulce. Entonces hay chicos que quizás por la timidez dicen no, o sea, qué vergüenza, qué pena, no quisiera hacer esto, pero si ven que de pronto hay algún tipo de estímulo, eso les motiva un poquito más entonces a realizarlo. Aquí tenía como apoyo, eso fue hace mucho tiempo, actualmente tengo mejor material, pero tenía como un mini fósil de dinosaurio también como para llamar la atención de los chicos y acá era pues toda la parte evolutiva de animales terrestres y marinos que ellos iban colocando según qué características tienen, dónde creen que habitarían esos animales según su morfología y fue más o menos esto entonces mis las cosas que yo entiendo hacer siempre son un tipo de didácticas no de mí hablando bueno en ese momento sí pero no siempre es como de mí hablando, 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 escúchenme lo que yo digo sino que hagamos tú y yo podemos crear algo juntos tú y yo podemos trabajar juntos y lo que sea que tú me digas yo lo voy a tomar no te voy a decir estás mal no te voy a decir como estás equivocado completamente eso no es yo soy la científica la que le hice acá sino que literalmente está bien de que es lo que tú opinas perfecto o sea no te voy a limitar ni te voy a juzgar por eso bueno entonces se me pasó una diapositiva para mí la parte de divulgación científica va un poco más allá de dar una charla o un taller mi intención es y siempre ha sido que los niños se sientan parte de la ciencia que se sientan como los protagonistas de que ellos también pueden entonces generalmente yo soy mucho de oportunidad que hay oportunidad que la aprovecho en este caso tuve la oportunidad de ser mentora de un equipo en este caso pues medio sacas a leer el de el equipo Caipotec en unas olimpiadas aquí en Colombia sobre estrategias ¿no? de ambientales entonces en este caso pues los chicos lograron ganar un reconocimiento les fue súper súper bien y yo me sentí emocionada porque fue un poco más allá dije o sea mi carrera realmente desde la biología podemos hacer cosas puedo enseñar a los chicos puedo ser mentora enseñarles cosas descubrir cosas juntos generar mecanismos en este caso los chicos lo que presentaron fue un prototipo de planta de bioremediación utilizaron lepnaminor que es como la lenteja de agua y lo que estaban haciendo era pues bioremediar e intentar quitar los metales pesados y demás contaminantes del agua proveniente de un humedal de Bogotá entonces les fue bastante bien los resultados fueron muy positivos y los chicos lograron ganar entonces este premio y fue como la oportunidad porque ellos realmente querían participar este no era una entidad como de ciencia sino que en realidad esto era un gimnasio o sea fue unos chicos que dijeron al entrenador del gimnasio como queremos hacer ciencia dijeron pues bueno hagamos pero que hacemos o sea necesitamos alguien que nos explique que nos enseñe y pues creo que también tuve como ese rol de mentora de decirles sí o sea se puede incluso la ciencia sale desde un gimnasio está súper súper bien entonces bueno oportunidad que haya de acercar a los chicos a la ciencia de ser los protagonistas es una oportunidad que casi siempre cuando puedo claro voy a aprovechar entonces cuando yo generalmente hablo con las chicas con los chicos que tienen algún interés en ser científicos yo les hablo desde el parte de esas se puede claro que se puede no les puedo prometer que sea algo fácil el camino de la ciencia creo que es de los caminos más complicados principalmente pues acá en Latinoamérica donde hay muy poca financiación muy poco apoyo pero aunque no sea fácil les puedo asegurar que no están solos yo realmente cuando comencé con mi sueño de ser científica que fue desde pequeñita escuché comentarios como o sea no eso es imposible no porque tú no puedas sino porque literalmente nadie puede o sea en Colombia no se puede y yo he escuchado esos comentarios no y a día de hoy los entiendo no como algo malo no como que alguien me quiera hacer un daño sino más bien desde el hecho de proteger o sea todos sabemos aquí que la ciencia es complicada entonces no te vayas por algo que realmente no vas a conseguir la gente lo hacía desde la parte de ayudarme para que no me ilusionara quizás entonces yo siempre escuché o sea ser científico no se puede ser ciencia no se puede y menos en tu campo porque mi campo es astrobiología es algo en teoría complicado y sí lo ha sido entonces me decían eso no existe no te pongas a hacer esas cosas bien mejor trabajar con ranas bien mejor trabajar con plantas haz cosas realistas entonces sin sentido como que siempre eso de que sé que no es fácil pero espero que los chicos puedan entender que no están solos que tienen un apoyo que ese apoyo puedo ser yo en el caso de mentores que me pueden llegar a preguntar decirme sus dudas sus pensamientos que aunque sean súper locos y suenen súper locos yo voy a intentar quizás entenderlos y enfocarlos un poco más darle dirección y estarlos pues ahí apoyando unas frases que a mí me llamaron demasiado la atención mientras hacía la divulgación científica fueron esos cuatro la primera fue que yo encontré una chica que en cuanto yo le dije yo soy aspirante astrobióloga porque realmente no soy astrobióloga me dijo yo también quiero ser astrobióloga fue literalmente la primera persona no académica o sea no de la universidad que dijo yo también quiero ser astrobióloga fue una niña como de unos 13 años y verla tan emocionada y tan terminada con ese sueño fue como algo que me dio paz porque dije bueno no estoy sola tampoco hay más personas aquí que están trabajando por lo mismo hay más personas que desean hacer lo mismo y mi papel como divulgadora científica es precisamente apoyar eso no hacerlo como bueno qué chévere que quieres ser astrobióloga sino que literalmente hagamos algo juntas o sea cumplamos tus sueños ser astrobióloga o al menos de alguna forma espero ayudarte para cumplir tus sueños otra de las cosas que sucedió es que una niña pequeña como de unos 8 años estaba muy feliz era la segunda sesión que nos veíamos y estaba súper contenta porque hijo mis papás me felicitaron y me dieron un regalo o algo así era dije porque es que como usted me felicitó por saber sobre las mariposas entonces les conté a mis papás y se pusieron muy muy felices creo que eso también me hizo como caer en cuenta del rol que tienen los padres o los docentes o personas a cargo de literalmente ayudar a fomentar eso o sea no solamente como científicos o divulgadores hacemos todo el trabajo sino que los papás también tienen un rol importante para apoyar eso y pues los niños saben que tienen este apoyo y pueden ser un poco más libres y listo también en uno de los colegios estuve dando una charla frente a los docentes de esos salones que estaban conmigo y recuerdo cuando terminó la charla una persona me dijo o sea yo nunca pensé que nuestras niñas sabían tanto o sea jamás se me ocurrió que las niñas tuvieran ese potencial y ese conocimiento en ciencia entonces fue como que obviamente después de reflexionar me dijeron como bueno se entiende porque pues nunca habíamos tenido a ningún científico nunca se había hablado de ciencia más allá de de los materiales que siempre mandan de la educación entonces dijeron como que hagamos una feria científica y de hecho en este momento si no estoy mal están en plan esparce de la feria científica pues creo que también fue como algo bonito acercarlos a eso permitirles a los docentes y a los papás saber que sus hijos y sus hijas tienen potencial y que realmente la ciencia si es algo real que se puede conseguir entonces eso es todo les dejo aquí una frase que literalmente cambió mi vida y fue lo que me motivó a hacer divulgación científica que es saber que desde niños nos gusta la ciencia y seguir trabajando por ello quizás en algún momento cumplir entonces ahí está mi correo mi instagram si de pronto alguien quiere hacer alguna duda tiene alguna pregunta tiene alguna duda me pueden contactar por ahí muchísimas gracias muchas gracias Mara estuvo muy bonita tu presentación me sentí muy identificada conmigo misma hace algunos años siempre me ha gustado también divulgar la ciencia así en especial a los jóvenes porque lamentablemente aunque cuando nosotros somos niños siempre siempre somos científicos porque preguntamos ¿por qué el cielo es azul? ¿por qué el pasto es verde? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y mientras crecemos y la sociedad nos impone cosas que no son tan importantes nos empieza a dar pena nos empieza empezamos a ya no preguntar tanto y quedarnos con la duda cosa que a veces no me gusta que tenga mis estudiantes que por pena no preguntan entonces es bueno todo lo que haces en serio me encanta entonces